Continuamos con más información con una marcha pacífica al Frente Nacional de Lucha junto al Sindicato de Trabajadores de Salud. Lograron ser atendidos por la Presidenta en funciones Roxana Valdetti en Casa Presidencial, donde lograron que sus peticiones y propuestas fueron escuchadas. La marcha se inició en el Hospital General San Juan de Dios y llegó a Casa Presidencial con el objetivo de realizar diversas peticiones como el esclarecimiento de la muerte de seis sindicalistas, cobro de luz excesivo, seguridad y minería, entre otros. En Casa Presidencial fueron recibidos por la Vicepresidenta Roxana Valdetti y los ministros de Gobernación y el de Trabajo. El representante del Frente Nacional de Lucha entregó a la vicemandataria la carta con las peticiones solicitadas. En el lugar se realizó una mesa de diálogo, la cual será evaluada cada tres meses por el mandatario. El ministro de Gobernación, Mauricio López, habló con los manifestantes. Se nos informó que hay avances, que hay avances en estos procesos, que se van a dar algunas capturas en el corto plazo, pero más para allá también nosotros no quisiéramos introducirnos más, porque a veces la investigación en lugar de apoyarla puede hacer que la estorbemos. Todos los temas señalados por el Frente Nacional de Lucha son temas estructurales, históricos, de enorme interés y beneficio de la población guatemalteca, de manera que la mesa de trabajo que se estableció, la presidenta en funciones de la República, definió un plazo de aquí al mes de diciembre para que tuviéramos resultados en todos los puntos. Los manifestantes afirmaron que si el gobierno no cumple con lo acordado, volverán a las calles a manifestar. Por una Guatemala en paz, José Orellana y Esli Melgarejo. Y elementos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, SAAS, junto a la Policía Nacional Civil, bloquearon la séptima y sexta avenida de la cuarta calle de la zona 1 para que los manifestantes no pudieran tener acceso a casa presidencial. Sin embargo, los salubristas lograron pasar las dos bardas a empujones, gritando que querían visitar la casa del pueblo. Algunos elementos de seguridad reaccionaron de esta manera. Y fue así como la marcha pacífica logró llegar hasta casa presidencial. Minutos más tarde, 28 elementos de la policía antimotiles llegaron a reforzar la seguridad de la sede del gobierno. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!